¿Por qué más quieres ver el mar? No lo repites porque se enoja papá. Te voy a decir a mamá que nos lleve. ¿Para qué lo dices? Si sabes que nunca hemos salido, nos vamos a salir. En el año de 1973, el cine mexicano vive una etapa de resurgimiento. Ese año, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga el ariel de oro a la mejor película, A el Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein. La actriz Diana Bracho y el actor Arturo Berlstein reciben sus respectivos arieles como mejor coactuación masculina y femenina y el guión de la película también es galardonado con el ariel de plata escrito por José Emilio Pacheco y el propio Arturo Ripstein. El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. Mejor película de 1973 por cine mexicano. Nuestro cine.